Te fuiste sin dejar un beso ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir, llorar y beberme aquel llanto ¿Cómo pudiste partir después que te amaba yo tanto? Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido A mía llores cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando de mí te fuiste ¡Gracias! Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia llores cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando de mí te fuiste